En este tutorial voy a enseñar cómo conectar críticas individuales a un marcador en el mapa. Entonces ya que estás aquí vas a ir donde dice Reviews, Críticas. Después vas a ir donde dice Synchronized Reviews o Críticas Sincronizadas. Después vas a ir a List Reviews. Y luego vas a ver una etiqueta que dice All Projects, aquí. Vas a buscar el nombre de la persona que escribió la crítica y cuando la encuentres vas a arrastrar su dirección a su nombre. Entonces vamos a empezar con este Austin Lee. Buscaría su nombre aquí, pero por seguridad no voy a enseñar su dirección. Entonces ya cuando encuentres su dirección aquí, su nombre, voy a escoger la dirección. Vamos a decir que es esta. La dirección luego se va a poner aquí y la voy a arrastrar acá. Lo voy a hacer, voy a hacer eso para cada persona que me dejó una crítica y otra vez. Buscas el nombre de la persona aquí y va a salir la dirección y su nombre. Y luego la dirección la arrastras al nombre. Cuando acabes, no se te olvide de puchar Save. Si quieres saber cuántas más personas te faltan, puedes ir aquí y escoger Unassigned y te va a decir cuántas personas más te faltan para ponerles la dirección. Y es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.